Música Muy buenas no se tengan ustedes, de nuevo nos presentamos con maga ya que un tiburón Me gusta tanto la cirigota que yo me visto de poca y me muevo lo mismo que un bolaón Me gusta que me llamen cirigotero porque resulta que mi madre me parió En esta tierra que tiene tanto salero y nace cirigotero para mi eres un honor Cada vez que tu tienes algo una pena si te canto con grilla de nuestro carnaval O toque la risa de bien a poquito a poco y me muevo loco si suelto a una carca Porque nosotros los gaditanos cuando cantamos al mundo entero le damos felicidad Y si ofrecemos al que viene en nuestra mano el corazón se lo daremos detrás ¡Gracias! ¡Gracias!